Música Hola que tal amigos de Ray4Way Nos encontramos acá con Santino Delgado Top 16 del regional Lima de Los Zodiac Beast Reigning Tempest Tino que tal como te fue? Bien, quedé 10 Hice 6-2, perdido rondas Una porque Me tocó un Diego Rando Y fui a remaner del Pastor Ah, el Pastor No le conseguiste, la gente dijo le conseguiste el Pastor No, no, no fue buen duelo Pero Me gané el primero por Maxi Me frené, me tocó yo, el segundo le gané Y el tercero Me empezó con Tottenvir Drancia Emerald Un Barrier Y un Y un Strike Y Ya no podía pararme eso Me ganó automáticamente Lo pulsí de todo Pero no me ganó ¿Qué es lo que te faltó Para ti? Creo que Lo que falló fue el Zaydeck Y quizás una carta de May A ver, vamos Con el deck A ver Realmente esto es conocido El Trompo El Takenborg Las Las Hantras Y B Inicialmente estaba probando Tercer Ogre Caroncho Dijo que era mucho Estoy deseando con él Y creo que Dos estuvieron bien Quizás Quite uno O lo meta Para el Zaydeck Ahí La base De los Bestias 3-3-2 8 es suficiente 8 es la palabra Es el número Pasó Me dijo 8 como mínimo Eso fue lo que Lo que hice No era el último Para testear Creo que era lo clásico Y ahí los Cuatro callos 2-3-3 Y Dos pequeños ¿Por qué los dos pequeños? Para hacer más daño Pero creo que En un momento Me hubiera gustado Llevar La polía El de viento ¿Por qué? Porque tenía Pensaba hacer una jugada Slumber Yo traía mi polía verde Hacía Special Takenborg Y podía hacer Normal una Yuki Y tenía combo O sea Fue la única jugada Y dije Ah La polía Pues buena por eso De repente Pero lo meta Ahí Dos Instant Creo que Me gustó mejor Lo ultra Porque nunca sale La gente Me dice Que eso hubo uno más Pero Robocondor No lo quisiera Robé uno Tenki Tres Slumber Que no salen mucho No sé por qué Tres Barrage Dos de Ciclones Bukumun Que es muy buena Bueno Esto es Bukumun Es muy bueno ¿Por qué Se te hizo muy chiquita Lo que viene a ser Slamber? ¿Llevarías como tu hermano Un Rayiki? Puede ser Pero En el papel Me parecía mucho Porque si iba primero No No quería Robarle más Cuando iba segundo Quitaba un Slumber Y quitaba un Kay Entonces Llegarle en medio Me parece mucho Pero Va a depender mucho Del meta Como Como estaba moviendo Pues no No solamente Juegue dos Soyas Nada más Trampas Trampas Vanity Porque se come El Slumber Tres Barri Que es muy bueno Un Strike Un Torrent Shell Esto Y Sí Solamente un Strike Un Torrent Shell Esta para la sorpresa Aunque ya no es mucha sorpresa Porque aquí Algunos están llevando Cuando estás un poco Atrapado Y ponerte que Es a OTK No se confía Y le puedes tirar esto Es un Razer de su turno también Claro En mi turno En lo post ¿No? Y básicamente Me gustó Creo que A veces Cuando ganas el dado Quisieras Siempre robar una trampa Y eso te hace pensar Y quizá llevar una trampa De Main más ¿No? Quizá un Strike más En Main Eso es todo El Main Deck Juego 43 cartas Creo que Para lo que es hoy Ya quedó bastante rápido Y lo puedes Lo puedes soportar Side deck No, Extra deck El Clásico 2, 2, 2, 2, 1 Quité el Segundo ¿Te faltó? No, no faltó Quité el segundo Porque ya se pasó Una carta Con Rob El Elder Totem Estos tres Esto que es Teche Pastor Muy bueno Haces Slumber Te dejará el ataque Un grandazo Le rompes con Trancia Y hace este capo Dos Emerald Que sigue en el segundo El Elder Siempre baja El Elder Para los decks Burning ABC Y esto para remover Cosas que te quieran Poder ¿No? Hice espacio Por este segundo Muevo por esto Creo que En Extra No extrañé nada Si empezó La idea De poder Haber jugado Una Young Hunt Para poder dejar Pero creo que No fue necesario Extra deck Side deck Side deck Perdón esto Que pegando los péndulos Normalmente ponía un péndulo Esto con la misma idea De los péndulos Betalfoy Que tampoco me tocó Esto que es muy bueno A un inferno Le gané por esto ¿No? Ese combo Le tiré esto Preventivo Porque ese venía Los turnos Y gané Dos nada más llevaste ¿No? Día tres Tres lanceas Tres lanceas Sí ¿Para qué robaron uno? Pues no ¿Los retalentings sí Te pintaron? No, 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 no No dejé péndulo Lo metí con un cyberangel Que me tocó Pero no lo robé Esto que no es necesario Me comió un espacio Side deck Que me arrepiento Porque creo que A veces le ganas Con los payus Nada más No sé que está además Esto Para el deck Random ¿No? Que se te da mucho A veces Las deck estatuas O que se te da mucho Que siempre hay En los regionales ¿No? Ah, este lleva en main Me estoy oliendo Perdón Este lleva en main My body Para las sobres Para los crystal win Para los Instructores masivos Todo esto Es muy bueno Pero no sé si vale la pena Llevar en main A mí me pongo por lo menos El segundo strike Que era cuando iba Cuando iba Cuando salía Aquí el primero En el side deck Contra el mirror match O contra un DDD ¿No? Creo que este va en main Y el tercero va en side Para siempre tener la seguridad De robar una trampa Cuando empiezas Cuando empiezas En el side deck Primero ¿No? Ray X Para los que te dejan Vanity Finn Para los ¿No? A veces le metía Cuando yo sé que iba Segundo Contra el Zodiac ¿No? Y metía también esto ¿No? Main control Que te sirve Para pulsar muchas cosas ¿No? Hasta pulsé rana Bueno Pulsé giros Con esto Me recomiendo darlo Porque a lo mejor Tenía muchas cosas Para un giro Entonces le metí esto Para pulsar una rana Que tenía Al costo de un giro ¿No? Perdí dos rondas Perdí contra un Blue Ice Que me se Me cerró Un Blue Ice Me cerró el Duelo con un Ambrose Dragon ¿No? Y tenía para protegerlo Hizo los dos bloques Con eso Y perdi con el pastor ¿Quedaste? 6-2 6-2 D-D-A-B-C D-D-A-B-C Zodiac Infernoid Infernoid ¿Qué más? Ciderangel Y Garlock Ese fue el Algo que querías cambiar Algo fuera del deck Sí El side deck Sí tengo que cambiarlo Y tengo que meter una trampa Más en el En el main ¿Se van los My Boys? No sé Estoy viendo eso De repente se va a Yuki Una de las Yukis Sí Netamente para el Mirror Match Como dice Como comienza Garlock Hay que esperar que Si es que La temporada se vuelve Eso de puro Sí Hoy el día regional Es un poco tímido Porque recién salió la expansión No creo que todos Se hayan armado Hubieron menos de Yo esperaba por lo menos Que sea como el El Mirror General Que más de 200 Pero Juego mejor que 120 Se han guardado Entonces Y no había muchos Mirror Match ¿No? Había bastante Creo que la Yuki Todavía mientras que no Haga tanto Si no claro Me imagino Si hubiera sido un regional Un nacional Un Conti En este momento Se hubiera sido Mucho más mi Romachi Vale la pena llevar Carta de CMY Pero igual ha estado Muy bueno Ha sido De buena calidad Felicidades a Gerardo Que Bueno Siempre Gerardo Es un candidato A ganar En este tipo de torneos ¿No? Se quitó el clavo También ¿No? Sí Sí Porque La liga estaba fuciendo Lo voy a escuchar Lo voy a escuchar Ah Gerardo Siempre es bueno Esos torneos Siempre los 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 Lo vuelve a la vida ¿No? ¿Y a quienes le quieres Mandar saludos Antes de terminar A toda la gente Que va a la tienda Con un chistor A toda la gente Que pasa ligas En esta temporada Tres Ligas Carloncho No meten Y estándar Hemos tenido 11 equipos La verdad que Siento muy feliz De que la gente vaya A la tienda Y Pase un buen rato ahí Pues no ¿Y a alguien en especial? ¿Nombres en especial? Ah A Carloncho Con Guitestier Juanjo También con Guitestier Sebastián Que decíamos dos días antes Y ahora estaba retirado Desde el Nacional año pasado No jugaba Con el año se Está asociando Y bueno El pastor Que siempre me pasen Las cosas te hechas Gracias Carlos Carloncho Que yo atino Gracias Tino Gracias Tino Gracias En cebolla Gracias Tino Gracias Tino